Fuimos en la presentación de los presupuestos, lo estaremos también en la presentación de ejecución, no tenemos ningún problema. Insisto, el problema no está en el A, está en el B. Sí, mire, en el A le voy a decir más. Quiero aprovechar esta entrevista para denunciar la profunda hipocresía de un partido, del Partido Popular, y de unos dirigentes como el señor Rajoy, la señora Soya Sáenz de Santa María, la señora Cospedal, que han hecho un discurso contra la política, contra los políticos, contra el sueldo de los políticos, contra la financiación de los partidos, recuerdo a la señora Cospedal quitando el sueldo de los diputados, recuerdo a la señora Sáenz de Santa María presentando presupuestos donde se recortaba el 40% de subvención a los partidos políticos. Y ahora entiendo muchas cosas, porque el Partido Popular tenía caja B y tenía sobresueldos B, ahora lo entiendo. Eso se llama hipocresía, esa es la realidad. En las primarias a nivel nacional, yo lo que le digo es que tiempo tenemos, yo le diría que suficiente, porque yo soy de los que creen y seguro que no me equivoco que el señor Rajoy no va a adelantar elecciones. El señor Rajoy, estoy absolutamente convencido, y si no el Rajoy será el PP, que intentará estirar hasta el último día. Es más, si puede hacerlo un poco más tarde, que creo que la ley se le permite, lo hará. Irá a ir, intentará ir lo más lejos posible. Estoy convencido de ello. Por lo tanto, tiempo tenemos para ello. Habrá una conferencia política. En la conferencia política avanzaremos en el modelo de las primarias abiertas y luego el Comité Federal hará un reglamento y un calendario cuando corresponda.